Las Amazonias Las Amazonias es un lugar muy pero muy peligroso donde dos individuos esta vez en sus aventuras decidieron ir a meterse uno de ellos es Javi de The Javi Nandere Blogs y el otro individuo es Soriano TV de Soriano TV ahora les trairemos esta aventura en la selva en medio de culebras y en medio de animales salvajes bienvenidos amigos a una vez más aquí al canal de The Javi Nandere Blogs es un nuevo blog aquí blogs de familia para todos ustedes amigos que están viendo este canal gracias por estarlo viendo si no te has suscrito suscríbete para tener mucha diversión y ahora es un día muy pero muy bonito porque descansamos es el día de descanso y a pesar de eso estamos haciendo una colaboración con un amigo que se llama Soriano TV aquí en YouTube voy a poner la link en la descripción abajo para que te puedas ir y le puedes enseñar apoyo a él programamos básicamente venir aquí a comer un desayuno guanaco un desayuno salvadoreño y pues bloguear mientras comemos y a ver qué más hacemos ahí para traer contenido para ustedes que están viendo amigos comencemos este blog y ahorita les presento aquí al camarada Soriano TV vamos a ir un poco de minutos después un café y ahorita les voy a mostrar aquí a un camarada que estamos haciendo un collab una colaboración aquí como estamos amigos de Javi y Andrew Blogs aquí estamos miren Nelson aquí saludándoles a mí me dieron unas pupusitas aquí de queso con lo roco y jalapeño miren frijolitos y una empanadita tenía años de no comer una empanadita acá estamos también en un restaurante que se llama El Picocito aquí en la Westheimer visítenlo, búsquenlo en Facebook la señora me dijo que tiene Facebook page búsquenlo, está bueno está bueno segunda vez que vengo yo acá segunda vez que vengo ok amigos acabamos de comer un delicioso desayuno salvadoreño aquí con el camarada con el amigo Soriano TV voy a poner el link en la descripción aquí abajo para que le puedas cliquear y te puedes ir a su canal y enseñarle apoyo también él es salvadoreño también es un youtubero local así como yo y puedes irte ahí a su página enseñarle apoyo a suscribirte a su canal y también mirar sus videos si está gustando el video amigo dale un like suscríbete si no lo has hecho y continuamos este vlog si pero yo he entrado por el otro lado bienvenido si porque digamos grabas un poquito así la calle y vos tenés una tengo dos pero las otras son más pequeñas que la mina son montañosas vamos a traerle a la niña la chiquita jajaja y de abajo te dejan caminar también o que mire que hay como una vereda ¿no? para ir a entrevistar a los cocodrilos y hay uno una buena mordida este zampan muerto si de caballo está medio como que quiere pero ya va está comprobado que hay pescado si vienes de muerto hay pescado oh si verdad pero está como muriendo puede ser estoy diciendo aquí a a Soriano TV que si se venían a bajarse aquí para ir allá abajo a ver que hay de bueno allá abajo pero dan unos zapatitos zapatitos unos besitos blancos y parte de la basala aquí vamos a sacrificar por ustedes amigos jajaja cuidado ahí cuidado porque si no lo va a tener que poner de blooper a ver si yo voy a tener que poner yo por voy a andar con ustedes ya ya que estamos metidos aquí en este en este bosque le podemos decir ya somos como exploradores aquí hey los podemos llamar los deschavetados USA jajaja jajaja vamos a ir a hacer un tour ahí a los hogares así donde las fábricas como Palay como hacen o la Coca-Cola ¿tú has ido a hacer tours tú así? no, no he ido pero... la onda ahí es que... cuando estaba en la escuela sí fui a la Coca-Cola ajá hacer un tour está bonito pues la onda es que... a ver si te dejan de entrar ahí o sí no, por eso es que pagas para un tour oh, ok eso pagas sí, pagas y si te dejan de entrar y grabar y tomar fotos sí, tienes que... ahí estuviera original ¿y cuánto vale para pagar? no sé exactamente quiero averiguar cuánto vale el pato está ahí bien tranquilo yo no creo que haya cocodrilo porque no te hubiera metido si hubiera lagarto aquí aquí está el... el jefe de los patos sí, sí, mira este es el... el... el sargento el vaciso de las patas el vaciso de las patas este es el vaciso de las patas este es el vaciso de las patas mira mira no es mancito mira no es mancito mira deja ver, ve andate para que salgas el video ¡ay! ¡vaya! so... como pueden ver andamos aquí ahorita día de descanso aquí con Soriano TV voy a poner la... la link del canal de YouTube en la descripción pues venimos aquí y fuimos a comer un desayuno y después... ah... quisimos venir aquí a un parque está bonito el parque en realidad si... si eres del tipo de persona que te gusta andar explorando mirando lugares ríos lagos y todo tipo de bosque todo eso así pues es un... buen lugar aquí para venir a dar tu vuelta es básicamente aquí el paisaje que les estoy enseñando como pueden ver ah... hay un poquito de viento ojalá que el micrófono se escuche bien el... el audio y pues... para que se den un... una vista aquí como se mira el lugar arriba y arriba está la carretera y pues aquí abajo está... ah... y... pues hay... si hay pescado porque ahorita miramos un pescado aunque andaba muerto pero... aunque ande muerto pero nos indica que si hay pescado aquí en el lago y de seguro puede haber que hayan cocodrilos no sé... tal vez chiquillos se den un vistazo ustedes y puedan ver aquí que es lo que hay si no hay pasada para allá o que? por arriba no más por arriba no más no ya no ya nos pasamos arriba mira con un drone aquí men lo volás aquí men abajito uuuh mira que se me cae en el lago ya no lo recupero jajaja no así fue ya ya estuvo no pero sabiéndolo volar la haces lo traes aquí como en medio mira abajo de los palos de las ramas aquí para allá salir a... salir a... salir a nice ¿como? porque no nos vayamos a agarrar de una culebra pensando que es bejusco mire jajajaja te pega tu buena mordida si, si acá hay que tener cuidado pero preferimos caernos nosotros y no la cámara si nos quedamos exacto pero... nos agregamos ahí cuidado que eso va a estar ahí está un poco liso aquí porque hay ese tipo de... no se como se le llama el que crece en las piedras como en el mar casi me voy en la torre ahí yo ya ahorita pero aquí andamos por ustedes para traer un poco de contenido explorando un poco mirando aquí lo que trae la naturaleza pues a ver como nos va aquí aquí andamos todavía explorando amigos con Soriano TV ay... está medio complicado aquí me estoy cerrando del palo porque si no voy para allá abajo un día muy interesante en realidad no habíamos planeado en realidad dónde ir a grabar decidimos venir aquí al parque que es lo más cercano que había donde nosotros estábamos después que comimos y... estamos todavía aquí chequeando se dan... se dan vista aquí en la naturaleza sé que en los países de nosotros la naturaleza para mí perspectivamente es mucho más mejor porque es más natural lo siento yo aquí es más como que... no es lo mismo pero todavía andamos aquí grabando para dar contenido para ustedes y ahorita estamos tratando aquí de meterlos en este piedrasal a ver si no los damos en la torre aquí te animas? adentro? video no hay pedo después la... a ver si no... o ya está grabando? no te grabas que estoy en el speech shot ok mira bien todo? si qué? qué? qué es en medio tú ahí? es que salimos así a hacer un videíto porque no invierte también eso correcto mucha gente... mucha gente dijera estos son locos metiéndose ahí yo qué me voy a meter ahí no? pero el chiste esto de YouTube de los videos yo sé que el mío por ejemplo es de familia verdad? pero no te voy a negar de vez en cuando voy a salir a hacer mis cosas a mí me gusta pescar me gustan las cosas así siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con cacería no estoy diciendo que sea de cacería porque nunca... ni he disparado una arma o un rifle nunca pero me llama la atención es algo que quisiera hacer conforme vamos en el futuro ¿me entiendes? al rato sale la oportunidad y voy a dar un vacil a dar una vuelta así es algo saludable no le estamos haciendo daño a nadie ¿me entiendes? no es que lo estamos yendo así como unos barrigones que se van al bar a tomar y después se ponen a manejar y pasan cosas nada uno tranquilo aquí saludable correcto correcto los que viven aquí en Houston o en Texas hay mucha gente que no sale o no conoce a veces los gatitos así o fiestas o festivales entonces eso es lo que también mi canal eso es lo que me comparto también muchas cosas así donde voy de visita con la familia con mis hijas y a veces cualquier cosa que hacemos en el vivo quedan viendo aquellos como que la gente se está quedando viendo los de que van allá y estos que están haciendo hablando con hablando con las cámaras aquí al lado no es lo que hay problema eso es lo que toda la gente te queda viendo cuando cuando andas hablando ahí en la cámara si en el video se mira bonito si mira como si nada no pero tú no sabes lo que está pasando alrededor no sabes la huevada que le da a uno no veo la gente con la cámara si todos te quedan viendo ok amigos ya vamos a terminar el video aquí creo que tengo suficiente contenido para este video y le quiero dar gracias aquí al camarada también Soriano TV voy a poner la link del canal de él de YouTube aquí en la descripción si te vas ahí le cliqueas y le enseñas a él a apoyo para que te puedas suscribir en el canal de él quiere decir algo no pues gracias a ti por la invitación y por el desayuno también estuvo bueno y pues aquí colaborando contigo y pues buena onda haberte conocido y aquí andamos hay que seguir haciendo algo ahí nos seguimos gustando así es está bueno amigos suscríbete si no lo has hecho dale un like al video comenta abajo también y nos miramos en el siguiente video bye bye